Andale, que estamos avanzando Para toda la gente bonita que nos acompaña Da gusto trabajar Andale, compañero, venimos, señor Dígame Para el pajarín y el cuino, por allá el amigo Gil También un saludo enorme que nos acompañe hoy en esta noche Saludos también para el Willy y Sarate Por ahí sus primos, aquí también tamborazo, compañeros de música Ahorita están por ahí las canciones La raza de Figueroa Espérenme un poquito porque sí tenemos muchas canciones formadas por acá A la pajita de Recién Casados A la gente de Villa de Costa, vení para Fátima Saludos también enormes, bonitos Jesús María, órale, compañero Vámonos pues, compañero Si tenemos por ahí El amor de las tierras y adiós Buscando cariño para olvidar A ver si con esta ausencia pudieran Ponerle que el otro tiempo olvidar He vividoso por el tanto martirio, jamás debo demostrarme cobarde Abraza de esa cadena tan fuerte, hasta que mi triste vida se acabe He vividoso por el tanto martirio, jamás debo demostrarme cobarde Me contando aquel proverbio que dice, más vale tarde que nunca compadre Ya vengo de estas piernas y adiós, buscando cariño para olvidar A ver si lo de estas veces que pudiera, cuando era hace tanto tiempo llegar He vividoso por el tanto martirio, jamás debo demostrarme cobarde Abraza de esa cadena tan fuerte, hasta que mi triste vida se acabe He vividoso por el tanto martirio, jamás debo demostrarme cobarde Me contando aquel proverbio que dice, más vale tarde que nunca compadre He vividoso por el tanto martirio, jamás debo demostrarme cobarde Abraza de esa cadena tan fuerte, hasta que mi triste vida se acabe He vividoso por el tanto martirio, jamás debo demostrarme cobarde Me contando aquel proverbio que dice, más vale tarde que nunca Vamos a enviarle, vamos a enviarle, que hermosas son las mujeres para que les siga bailando Ay, que hermosas son Ahí para la familia, por ahí, de Jaime, por ahí, por ahí, saludos enormes Ay, que hermosas son las mujeres, cada quien a su manera Fijado en lo que no soy yo, por ahí, me nombré la tela Hay andas y chaparritas, hay morenitas y güeras Hay unas que son muy tiernas y otras que son muy rejeras No me encuentro en la torre, ni el color que se trateca Me gustan mucho las piernas, pero adoro a las rejeras Hay andas y chaparritas, hay morenitas y güeras Y a gorditas, de galitas, esto mismo me interesa Hay andas y chaparritas, de galitas, esto mismo me interesa Y a gorditas con las mujeres, cada quien a su manera Fijado en lo que no tiene lo suyo, por ahí, me nombré la tela Hay andas y chaparritas, hay morenitas y güeras Hay unas que son muy tiernas y otras que son muy rejeras Yo no tengo esta altura, ni el color que se trateca Me gustan mucho las piernas, pero adoro a las rejeras Hay andas y chaparritas, de galitas y güeras Y a gorditas, de galitas, esto mismo me interesa Y a gorditas, de galitas, esto mismo me interesa Yo no tengo esta altura, ni el color que se trateca Me gustan mucho las piernas, pero adoro a las rejeras Hay andas y chaparritas, de galitas y güeras Y a gorditas, de galitas, de galitas, esto mismo me interesa Ya lo que caiga Andere, compadre Al menos un saludo ya para Gil Junior López de Cervantes Y también un saludo para Pedro Guzmán Pedro Guzmán de Jesús María Que radica en Phoenix, Arizona La canción Siempre en mi mente Ahorita la ponemos también por aquí ¿Cuál tenemos por acá? Otra sal también Siempre en mi mente por ahí de las canciones Le enviamos pues por ahí con ver Un saludo para Gil Junior López Que radica en Albuquerque, Nuevo México Señor De parte de su primo El barril, un saludo El gallito ya tiene rato con este tema Por ahí impidiéndolo Ahorita sale para allá La raza de la general por ahí Para el Chery ¿Para quién? Rosalba Quiroz Pues dice por acá Jaime me está despidiendo también Roberto Ruiz Ahorita se le enviamos Se le vamos a pegar Jaime A la familia Moreira Roberto Ruiz también Ahorita sale para allá